Domingo 9 de Diciembre, desde las 5 de la tarde, en la avenida Nia Navarra, frente al Monumento Los Héroes de Bonao, ¡que baile mi gente! Un regalo del cantante del pueblo, Héctor Acosta, para su gente de Bonao, ¡tutalmente gratis! El concierto popular que hará temblar, el Monumento Los Héroes de Bonao, Domingo 9 de Diciembre, ¡que baile mi gente! Gratis, gratis, con el cantante del pueblo, Héctor Acosta, llegue temprano porque este espectáculo comienza desde las 5 de la tarde.